Hola, espalteritos y espalteritos, bienvenidos al día 2 de mi partida de Animal Crossing en Espalda. Aquí estoy con Ferdi, que me va de compañía. Hola, Ferdi. Hombre, cuánto tiempo. ¿Cuál? Es que me tienes abandonado. Me tienes abandonado. Mira, mira qué camiseta me he hecho. Así. Vas a contagiar a toda la isla, ni un gato. Eh, eh, eh. Hombre, ya que estamos aquí. Pero ponte mascarilla, hombre. La he pedido, la he pedido en el locófono este. Mañaga mañana. Ya verás, en el vídeo de mañana te tendréis la mascarilla. Pues, llegas a tiempo. Mira, ya he recopilado todos los bichos y las cosas que le tengo que dar al torno. Que primero me voy a prender esto. Que luego se me olvida. Que bien, eh, que bien. Tu musa, Cleo. A ver, dame cosas. Te aplachate por botella mensajera. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo llevas tu partida? Ah, yo estoy bastante avanzada todo lo que puedo, la verdad. ¡Bien! Así me ayudas con las cosas que yo no sé hacer. Sí, que como te deje solo, no te me enteras de una. ¿Qué más? Si no, yo luego me quedo aquí solo en la isla abandonado. Seguro que se me ganan todos los vecinos. A ver, ¿qué hago ahora? ¿Algo de fauna local? Pues, le doy algo de fauna local, ¿no? Pues, sí, porque lo demás no te va a pedir peces ni cosas. Nada. Fauna local. Eh, ¿por qué vas a darle todo lo que tengo? Sí, con paciencia. ¿No se pueden dar todo el tirón? Toma, hombre. No, eso con los fósiles para que el Sócrates cuando lo tengas te los lea, sí, pero los peces y todo no. Hay que ir de uno en uno. ¡Mira, mira, 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 Sócrates! Ahí está, ahí está. ¡Bien! Que me den mi hacha ya. Oye, y el Sócrates nota la pérdida, ¿no? Sí. Así ya puedo llegar a toda la isla. Exactamente, pero tienes que esperar al día siguiente, que es cuando llega. Y encima no se puede hacer trampas, que estafa. Por poder se puede, pero después te quedas sin lo demás. ¡No! ¡No! Que el día uno tenemos el Conejo de Pascua. ¡Ay, es verdad! Y el Conejo de Pascua, viene el día uno. ¡No, toma ya! Bueno, mira, Sócrates. ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin! Avanzamos. Es que ayer no me dio tiempo a hacerlo. Uy, a ver qué me ha dado. Ah, y esto es lo que más odio. ¿El qué? Porque tienes que ponerle la carpa donde luego va a ir el museo. Y yo quería ponerlo en una parte de la isla en la que aún no podía llegar. Y me tengo que aguantar. Y más adelante, cuando me dejan cambiar los sitios, las cosas de sitio, cambiarlo. Me ha dicho Over que para mover las cosas de sitio, son 50.000 vallas. Sí, eso duele. Sí, mucho. Pero me duele más tener las cosas donde yo no quiero ubicarlas. También. Así que ahorrar. A ver, tú, en esta isla que tengo yo aquí, a ver si sale el mapa, ¿dónde plantarías el museo? Mi casa está a la derecha. Es que te mueve mucho hueco. Yo es que si lo tuviera que poner ahí, lo pondría en la parte de arriba todo, la que no se puede llegar aún. Claro, pero no se puede. Esto es lo que se aporta para que tengamos que luego pagar. Ay, eso sí. A ver, ¿qué tienes por alto? A ver, aquí. Mira, aquí, aquí está perfecto. Sí, a la derecha, venga. Que sí. Qué estafa, eh, qué estafa. Oye, niña, ahora a esperar. Bien. Sócrate, pues mañana tendré esto entonces. Hasta mañana no me dan la pérdida. No, hombre, yo te puedo llevar una si quieres. Oh, sí, sí. Ese tengo trampas. ¿Cómo puedes venir a mi pueblo? Desde el aeródromo. ¿Pero tengo que ir a buscarte o vienes tú? ¿Esto cómo va? Hombre, tienes que abrirme la isla. Oye, ¿y tú qué fruta tienes? Cerecitas. Ah, me trae. Yo tengo naranja que ya tendrás seguro, pero te intercambio. Sí, porque me salieron hoy en una isla de estas aleatorias. Oye, oye, ¿por qué no te traes la pala que tú tienes y me ayudas a plantar? Que yo no tengo la pala. Te hago una pala incluso. Toma, toma, toma. Bien, bien, bien. Te quejaras de lo bien que te cuido. Bien, bien, bien. No, me encanta, me encanta. A ver, has elegido un buen sitio para sobrar el 10. Sí, perfecto. Venga, va. Pues me he preparado el material, Ferdy. Ahora es cuando lo tenemos tú preparado y no nos dejas jugar, ya verás. Por favor. Algo tendré que me faltará. A ver, por lo de las millas lo llevo bien. Ay, mira, si ya tengo las 5.000 para pagarle también. Ay, págame, págame. No, no quiero, en verdad no quiero. ¿Qué? ¿Te pago aquí o qué? Pues pensaba que ya estaba habilitado el ballero ya. Madre mía, lo hice ayer y yo no me acuerdo de lo que. Parezco tu madre. De verdad. Parece, parece de verdad lo peor de lo peor. ¡Dori, Dori! Pues no quiero pagar, pero ¿qué es el medio? ¡Jolín! Son muchas millas. Bueno, las millas se consiguen fácil. Eso es pero. Mira que contento está. Una vez consigues el... No me acuerdo cómo hacía hecho yo. Las millas plus. Son mis... Que te dan misiones que has salido mucho más rápido. Y te van a dar varias millas. ¡Oh, qué guay! Yo quiero eso. Pues sí, estoy de maravilla. En mi tienda de campaña. Muy bien, muy bien. Es que si le digo que no, seguro que me va a decir que por más dinero... Míralo. Ya se ha pasado el medio de dinero. Sí, a mí me hizo lo mismo. Yo estaba perfectamente y me la colo la de la tienda. ¿A que sí? Qué maldito. ¡Maldito Thor! No, no va a cambiar con los años. Y espérate de tres cantando en esto. A ver. Sí, quiero mi casa, pero no te quiero pagar. El canje de millas. Que sí. Y una palda. Voy a canjear dos millas por una amplia selección de objetos. Bien. Sí, sí, sí. Yo lo voy a dejar, no todo. Bueno, pues ya he pagado mi deuda, ¿eh? Como los lalites. A ver. ¡Toma, ya tengo más millas! ¡Qué recoger! Yo te voy a recoger cerezas para llevarte. ¡Sí! Yo te voy a dejar ahí mis naranjas. Yo tengo pensado, yo un sitio donde voy a poner todos los árboles con frutas. ¡Oh! Ya has pensado entonces en la ubicación de tu isla todo completo. Sí, lo tengo bastante planificado. El huerto aquí, el no sé qué allá. ¡Uy, mira el hacha! ¡Puedo hacer el hacha! ¡Toma! 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 ¡Puedo hacer el hacha! Sí, que además tengo material. ¡Toma! ¡Ya! La voy a hacer ya. Puedo hacer el hacha. Ahora tengo más cosas. Para decorar. Sí, pero no me voy a gastar en eso. ¡Uh! Regadera en deble. Pero si yo ya tengo una de estas, ¿no? Bueno, yo voy a hacer el hacha. ¿Con el hacha qué hago? Mato... Mato... Corto árboles, ¿no? Sí, bueno, más que cortarlos como en los otros juegos, lo que le quitas es la madera que te hace falta para después cartear más cosas. Vale. Para atararlos supongo que hará falta hachas más fuertes. Porque yo estuve el otro día en vez de un árbol... Y nada. Y no se caía esa cosa. No sé si hay que darle muchísimas veces o cómo. Vale, pero por lo menos me va a servir. Venga, va. Voy a fabricar uno. ¡Toma! Un hacha en deble, venga. Tengo que usarla bien porque solo tengo una piedra. Bueno, pero eso se consigue más. Supero. ¿Sabes dónde se consigue? Eh... No. Golpeando piedras. ¿Y con qué? Con el hacha. O con la pala. No, va. Con la pala me vas a dar. Por ejemplo. Bien, 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 bien. Toma más millas que tengo por haber hecho... Una herramienta casera. Una, trescientas más. ¡Ah, sí me gusta! ¡Ah! Pues... Comenta a mi pueblo. ¡Anda! Tienes que ir a hablar con el señor tú también, me parece. ¿Qué señor? El del aeródromo. Con Rafa. Ah, porque si no no te abre. Y para que te dé la aplicación de mejores amigos, que me la acaba de regalar. Por tres. Pues vamos a ver. Así también enseñaste sus pantanitos, como se consigue. Sí, vamos a ver. Ya explicamos. Vamos, vamos al lío. A ver, este será Rafa. Hola, colega. Ah, pues sí, mira Rafa. A ver quién os cuenta. Aún no había hablado con él, pobre. ¿Qué va? Si yo no he entrado aquí para nada. Si quieres poner rumbo a otra isla o invitar a tus amigos a que vengan. Este es el sitio. ¡Sí, quiero que vengan mis colegas! También disponemos de un servicio de correo. ¡Hala, nos podemos mandar cartas! Cualquier día te llegan cartas aquí. ¡Oh! Yo te quiero enviar cartas. Y dibujos. ¿Se pueden dibujos? Me parece que sí. Si se pueden poner dibujos en el tablón de anuncios, debería poderse encartar también aquí. Debería. Jolín, yo quiero enviar los QR que hagamos. A ver. Quiero recibir visitas. Venga. Sí, quiero recibir visitas. Es la primera vez que digo en el sitio. Ahí te va a explicar lo que me acaba de explicar a mí. De no digas cosas feas, córtate bien. Tíquete, tíquete, tíquete. Siguiente. Acepta. No me lo tiene leyendo. Pero Rafa, confío en ti. Confío en ti. Y tú, confío en ti. Te lo voy a portar bien. Más o menos. Juego en línea. Freddy, te estoy abriendo las puertas de mi isla. Las fronteras. Yo estoy con mi Rafa paralelo, esplegando. Venga. Espera. Voy a aprovechar de internet. Iniciar el juego en línea. Toma. Chum, 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 chum. Recibido. Uh, 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 uh. Vas a ser el primer visitante de mi isla, Ferdi. Qué honor. Uh, qué guay, qué guay. Qué emoción. Y te llevo regalos como quien hace una tarta a sus vecinos. ¡Fua! Me encanta. Me tiene que pensar que te hago yo. Yo te regalaré alguna cosa cuando te visites. Mmm. Oye, ¿porque todos tenemos recetas diferentes o son las mismas? Depende, en general. En plan, las básicas son las mismas, pero... Eh, Ferdi, una pregunta. A todos mis amigos, invitar con pin. Mejor con pin, porque a lo mejor se te empieza a colar gente. Tú crees, venga, va a ir con pin. Por si acaso. Vamos a ver. A ver cómo funciona con esto. Por ejemplo, recetas como la que conseguiste antes de la roca con agua, yo esa no la tengo. Ah, así que la puedo construir y te puedo regalar una. Sí, y yo, tú que miras qué cosas tengo, creo. Aquí quieres invitar con pin, dodo, a todo geeky. Ahora solo amigos, a ver. A ver qué me da la aplicación Mejores Amigos. Toma. Así es, pues nos agregamos a Mejores Amigos. Bien, que tampoco sé cómo es. Yo la abrí ahora y no puedo hacer nada porque no tengo amigos. Oh, pero ahora hablamos. Toma, 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 desbloqueados, Mejores Amigos. Oh, yeah. Uy, hello, cuando te encuentres con mi amigo, ¿vale? Vale. Gracias, Rafa. Toma, toma, toma. Me encanta mi camiseta de COVID. No vale contagiarme. Te quiero a un metro y medio de mí. No prometo nada. Y mañana cuando me llegue la mascarilla al buzón, verás tú. Qué guay, qué guay. Vale, mira, Fer, te ha ido en el código. Un momento. Vale, lo tengo. Sí, porque me lo he quitado de la pantalla, así que espero. Volcando ahí las disponibles para visitar. Yo, yo estoy, yo estoy. A ver si te viene aquí. Ah, lo siento, vaya, me cuesta mandar algo. No. No. Que no, ¿qué? Que no, que no me cierren las puertas, que se me... Que no, que yo no he cerrado nada. Ya, ya, que Rafa casi te las cierra. Deja la conversación. Qué dramático. Si no estoy haciendo nada. Allá voy. Uh, mira, mira. Ala, qué chulo. Mira, qué guay. Viviceta. Luego te cuento la historia de... Viviceta se llama a tu isla. Mira. Y aquí viene tu recorrido. Y si el avión es estrella, ¿qué te dibujo? Tírate con el salvavidas. Tomando tierra. ¡Ay, que estás aterrizando en mi isla! Ay, estoy viendo tu isla. Estimados pasajeros de esa plan el comandante. ¿De verdad? Ahora yo tengo que ir a tu isla. En el siguiente vídeo te visito. Ay, sí, sí. Qué guay. Así ves todo lo bonita que tengo mi isla. Sí, qué guay. Son las 8 y 6 horas local. Molaría ir a las islas de los espantanos y hacer vídeos viendo sus islas. A ver cómo lo hacen decorar, ¿eh? A ver, sí, que se curran las decoraciones para cuando se los visite. ¡Mira, Ferdy! El primer visitante de mi isla. Toma, toma. Qué emoción, qué emoción. Oye, y si no tengo chat, ¿qué? Ah, esto que lo he aplicado en el móvil, ¿no? Sí. No, y si pulsas eso, lo que te pone ahí. Si pulsas la R, puedes escribir desde aquí. Vamos a ver. No está Ferdy. Uy, espérate, que ya ganó millas. ¿Tú no has ganado millas? Ah, pues no lo sé. ¿A ver? Porque me ha quitado el teléfono. Sí. Aquí están. La hospitalidad local. La isla no sea isla. Ay, claro, la mía es otra porque yo no recibía gente, yo voy. Ah, entonces cuando te visite, sacaré yo las cosas. A ver, pero vamos a ver el chat. Ya por curiosidad. Historia del chat. Siguiente. Yo en verdad no estoy leyendo nada, yo siempre lo siento, que sí. No vale. En una de estas, salgo y no veo lo que me están diciendo. Hola. ¿Tú me has dicho hola? Sí. Ay, déjale hacerme cosas. Juego, ya está. Ah, porque eso es el historial y ahora yo, para escribirte, hemos dicho que es la R. Espérate. Sí, con la R. Ahora voy a poner hello. Así, toma el puesto. G. Hello. U. A ver. ¡Toma! Claro, y ahora tiene que estar en el chat, ¿no? En el historial del chat. Sí, ahí está. Bueno, es un poco lento, mola más para escribir con la aplicación. ¿Quién más rápido? Sí. Y mira, mira, mira. Mira, la aplicación de mejores amigos. Ah, y está. Y está el amigo, a ver. Si tu jugador y tú os hacéis mejores amigos, podrás ver cuándo está jugando en línea. Bueno, eso desde la suite también, ¿no? Cuando ambos estéis conectados, os podréis enviar mensajes. Mira qué bien. Si no queréis recibir mensajes, no que otros jugadores vean cuándo estás conectado, puse al menos para desactivar o volver a activar esta función. O vale. ¡Ferdy! ¡Uh! Voy a... Pedir ser mejores amigos. Me ha dicho que sí. Uy, a ver si me llega. ¿Has enviado una solicitud a Ferdy? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Combra! Ahora me la tienes que aceptar. ¡Uy! Una solicitud recibida de espalda. Uy, la acepto o la rechazo. Uy, pues no sé. ¿Cómo la rechazo? Venga, se la voy a aceptar. A ver si me sale a mí algo. Mira, pone que estás de viaje. Pues sí, de viaje jugo. También pone que estás jugando. Menos mal. Bueno, pues ya somos mejores amigos, entonces. Toma, toma, toma. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues... A ver, vamos a hacer una partidilla. ¡Qué pena que esto no tenga minijuegos! Bueno, pero siempre se pueden inventar minijuegos. ¿Dónde tenemos que hacer? A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo te veo en mi isla? Pues... ¿Me tienes que encontrar? ¿Ves? Un minijuego que se puede hacer es... ¡Oye, te voy a hablar con mi vecino! Oye, ¿tú puedes hablar con mis vecinos? ¡Claro! ¡No me lo robes! Voy a dejarte sin vecinos. Se van a venir todas a mi isla. ¡No! ¡Ooooh! ¡Más por el vera lunga! ¡Mirad, que solo con el tornillo! Cuando vengas ya conocerás a Arminia, que es una señora. ¡Ooooh! A ver, ¿dónde está la fe? ¿Y tú en el mapa me ves a mí? No me sale tu mapa. Entonces, espérate. Bueno, igual es porque estoy dentro de tu casa. ¡Qué, qué! A ver, a ver, a ver. Ay, se me acaba de buguear. No, ¿dónde estás? En mi casa no estás, mentiroso. Acabo de salir. ¡No! Justo cuando entraste. ¡No! Que te quería contagiar. Oh, ¿qué estás aquí? Hola, buen señor. Te puedo toser. ¡Contagiado, contagiado! No, coronavirus. ¡Y ahora huyo! ¡Ahora huyo! ¡Esperate un momento! ¡Huyo yo! Hay que hacer una foto ahora ahí, los dos, ¿eh? La foto conmemorativa. Hazte hueco que tengo aquí. Ya, eso que haces, colocar. Ahora no me voy a ponerme a decorar. Tengo mi chita. ¡Aaah! Vale, ya tengo unos cuantos huecos. Vale. Pues, espera. A ver si voy a tirarlo al río sin cara. ¡Ay, no me empujes! No, no me tienen al río. Esto por aquí. Eso ahora lo plantamos. Te he plantado una cerveza de las que me has dado en tu honor. ¡Uy! Estas son las herramientas. ¡Tanam! ¡Tanam! A ver que tengo entonces. ¡La pérdida! ¡Podemos irnos de paseo a nosotros, la de la isla! Ahora sí. ¡Pie! ¡Y la pala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias, Ferdy! ¡Nos vamos a la isla! A ver, ¿cómo se usa la pérdida? Equipar. Vale. ¿Y ahora qué? Pulsarla. ¡Uy! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Y he cruzado! ¡Toma! ¡Qué guay! ¡Haciendo trampas! ¡Haciendo trampas! ¡Porque no tengo la pérdida! ¡Excelerio! ¡Oye Ferdy! ¡Oye Ferdy, ¿tienes huecos? ¡Pues, eh! ¡Sí! ¡Me coge cosas! ¿Y para dejármelas luego en el otro lado? Así luego la vendo. ¡Sí, que yo tengo ampliado! ¡Uy! Aquí es que pueden excavar cosas. Uy, mira, mira. Es que no tengo huecos. Jolín, es que tengo huecos. Yo es que tengo ampliado el inventario ya. Lo conseguí con las millas. Jolín, yo con eso no puedo hacer trampa. Qué trampa. Quiero hacer trampa. Pero tengo la pérdida. Tengo la pérdida. Ahora lo puedo subir más. Uy, cuántas conchas y cuántas cosas. Ya ves. Sí. Bueno, tengo huecos. Bueno, como se acumulan las que son iguales. Así que me da de sobra. No es como los antiguos Animal Crossing. Ya, pues ya hemos llegado a la punta. Por aquí está. ¿Vamos a otro lado de la isla? Sí. Qué guay. Tengo la pérdida. Haciendo trampas. Bueno, realmente creo que incluso se puede conseguir antes de que aparezca Socrates. ¿Cómo? Por lo que leí en internet puede aparecer de la tienda. Puede, pero puede que no. Claro, en mi caso no estaba. Pero sí que tenía cacha. A ver, espérate. Esto que del lado de la isla es. Esta era la islita pequeña. Entonces hay que irnos para allá. Sí. Ya. Qué flores más lindas. Ah, pero no puedo ir. Lo que hace falta ahora es la escalera. Para... Estoy pensando que ya lo teníamos todo. Lo que no sé es... Ay, ¿por qué no me deja cruzar? Bueno... Yo he cruzado. Pues... Tengo que hacer... A mí no me ha dejado. Tuvo que cruzar a través de la otra. Pero ya estoy. He cruzado. Ay, mira. Si te acercas con cuidado a esas cosas... Lo puedes atrapar. Es una cochinilla de mar. Pero tienes que ir con la red y con mucho cuidado. Ay, una cochinilla de mar, espérate. Mi red. Pues si quieres te la atrapo yo si no tienes hueco. A ver, espérate. Tengo un hueco. Uno, espérate. Tienes que... Mantén pulsada la... Y mientras lo tienes pulsado te acercas. Con sigilo. Que es como hay que atrapar también a las tarántulas. ¿Tú crees que ya puedo soltar la red? Mmm... Sí. Yo diría que sí. Dale. ¡Otri! ¡Ya trajo una! ¡Toma! ¡Una cochinilla! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Tarararán! ¡Toma! 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 Oye, pero el Bolívar no está. No sé. Igual no aparece multijugador. ¿No? Pero bueno. Ahora tienes que ir a Pértica después puedes probar y buscarlo. Sí. Ahora mirad, eh. ¡Qué guay! Bueno, ya somos mejores amigos. Oye, que si te hacen falta naranja, coge, eh. Que va, sí. Hombre. De la isla a la que fui antes aún tengo... Plante varios en mi pueblo ya. Claro, como tienes todo. Jejeje. No me he pasado tantas horas jugando... ...en este día y medio para no tener todo. Jejeje. A ver, yo voy al otro lado de la isla a ver si puedo. O si está cortado. Claro, no tenemos las caderas. No tenemos. Eso sí que no sé cómo se consigue. Supongo que cuando tenga la tienda. Ah, hay que esperar. Por ahí. Mañana a ver si me la dan. Y esto tiene que ser un fósil. ¡Joder! ¡Que lo tengo huecos! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tapa? Espera, que voy a por ti. ¿Dónde estás? Ah, espera. Si planto aquí una cereza... Ah, es verdad. Espérate. Por si acaso... Oye, ¿la partida se rompe? No. ¿Es para siempre ya? Sí, la partida una vez la tienes ya está dura para siempre. Ah, ¿por qué te iba a decir? Pues la planto en otro lado, pero la planto aquí entonces. Hombre, es que realmente sería un gran fallo como la partida se podía romper. Porque... Si te quedas atrapado y no tienes millas para pagar un rescate... Por eso... Te quedas sin partida. Mira, voy a plantar aquí tu cereza. Oh... Dejar aquí... ¡No, ahí no! A ver... Buena puntería. ¿Quiero ahí? ¡Plantar! Y ahora... ¡Ay, qué bien! ¡Trabajo en equipo! ¡Toma! ¡Toma! Espera, espera, tengo una idea. A ti sí que se lleva a una isla. Vamos a hacer... Eh... La foto. Vamos a hacer un selfie. ¡Selfie! Pero me voy a quitar las gafas. Al lado, tú con la regadera. Porque hemos plantado nuestro primer árbolito en conjunto, en cooperativo. En mi pueblo plantaremos uno de tus melocotones. ¡Vale! A ver... Es normal, ¿no? Que salga bonita, que salga bonita. A ver... A ver... Con la fecha y todo. Espérate. El marco y la hora. ¡Ah! ¿Cuál es? Este. ¿Ah, sí? Y ahora... ¡Pum, pum! Espera. ¡Ah! No te muevas. Quiero... Oye, quiero mover... ¿Cómo muevo la cámara? Con la cruceta. Ah, vale. Pero qué bonito. ¡Mira! ¡Nuestro primer arbolito! ¡Mira! ¡Nuestro primer arbolito! ¡Charan, charan! Y ahora saca la foto. ¡Toma! ¡Nuestra primera plantita! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Pues nada, Ferdi! Eh... Vamos a dejar el vídeo este aquí. Porque es muy largo. Lo voy a recortar un poco. Si no se me olvida. Para que sea más cortito. ¿Y ahora seguimos explorando la isla o qué? Sí. Y en el siguiente vídeo... A ver si encontramos a Gulliver. Eso. En el siguiente vídeo voy y te visito. ¿Vale? Sí. Uy, me tengo que dejar aún más bonito mi pueblo. Uy, te doy tiempo. Te doy tiempo. Jeje. Bueno, pues hasta luego, espaltanitos. Nos vemos en los siguientes vídeos. Si queréis visitarnos, pues dejadnos vuestros códigos en los comentarios. O... Yo qué sé. O algo. Pero tenemos que visitarnos. ¿A que sí? Ya. ¡Hasta luego, patanitos! Gracias, Ferdi, por venir a mi pueblo y hacerme trampas. Oye, por Dios, me ha rotado la regabera. Jeje. Si no hay fail, no son nuestros vídeos. Jeje. ¡Ostri, ostri, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que suba vídeos, pues porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo no sugiero, porque seguro que molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!